Sábado en la noche, lele el vocero, una vez más, vamos a rumbear Oye mami, ¿tú quieres más? Pues te voy a dar más Esta noche de parranda, guardiante y son, de beber muchas copas y bailar reggaeton Esta es mi rumba, mi fiesta, mi ají, mi sazón, es sábado en la noche y es noche de rumbo Esta noche de parranda, guardiante y son, de beber muchas copas y bailar reggaeton Esta es mi rumba, mi fiesta, mi ají, mi sazón, es sábado en la noche y es noche de rumbo Pues S-A-B-A-D-O, sábado, listo pa' la rumba esta noche con mi látigo Practico con mi gorro plástico y elástico, por si le penetro a la hembra en su ático Me citó y listo ya está este doc, para enseñarle esta noche como se hace el Es noche de rumbón, de meterle al sabor, es sábado en la noche y es noche de vacilón Esta noche de parranda, guardiante y son, de beber muchas copas y bailar reggaeton Esta es mi rumba, mi fiesta, mi ají, mi sazón, es sábado en la noche y es noche de rumbo Esta noche de parranda, guardiante y son, de beber muchas copas y bailar reggaeton Esta es mi rumba, mi fiesta, mi ají, mi sazón, es sábado en la noche y es noche de rumbo Es noche de rumbón, el fin de semana llegó y he esperado ansiosamente para irme de reventón Tengo la ropa lista y de billetes un montón, money en efectivo pa' bebérmelo en ron Y pa' gastarlo con la hembra en la discoteca, esta noche decidida sabe que va de completa Va de reventón, va bailar reggaeton, con Lele el vocero pa' meterle al son Son, son, esta noche de parranda, guardiante y son, de beber muchas copas y bailar reggaeton Esta es mi rumba, mi fiesta, mi ají, mi sazón, es sábado en la noche y es noche de rumbo Esta noche de parranda, guardiante y son, de beber muchas copas y bailar reggaeton Esta es mi rumba, mi fiesta, mi ají, mi sazón, es sábado en la noche y es noche de rumbo Voy a gastar mucho money en aguardiente y ron, y bien vestido y perfumado, galán matador Lele el vocero, soy queen, siempre ando bling bling, esto lo saben las quembras, que tengo porte y swing Me voy con mi son son, a prender el rumbón, a bailar esta noche y a beber mucho ron Y antes de que rayes días, salgo del rumbón, porque me llevo a la hembra pa' que se goce de él Esta noche de parranda, guardiante y son, de beber muchas copas y bailar reggaeton Esta es mi rumba, mi fiesta, mi ají, mi sazón, es sábado en la noche y es noche de rumbo Esta noche de parranda, guardiante y son, de beber muchas copas y bailar reggaeton Esta es mi rumba, mi fiesta, mi ají, mi sazón, es sábado en la noche y es noche de rumbo Es noche de rumbón, el fin de semana llegó y he esperado ansiosamente para irme de reventón Tengo la ropa lista y de billetes un montón, money en efectivo pa' bebérmelo en ron Y pa' gastarlo con la hembra en la discoteca, esta noche decidida sabe que va de completa Va de reventón, a bailar reggaeton, con Lele el vocero pa' meterle al son son Esta noche de parranda, guardiante y son, de beber muchas copas y bailar reggaeton Esta es mi rumba, mi fiesta, mi ají, mi sazón, es sábado en la noche y es noche de rumbo Esta noche de parranda, guardiante y son, de beber muchas copas y bailar reggaeton Esta es mi rumba, mi fiesta, mi ají, mi sazón, es sábado en la noche y es noche de rumbo Esta noche de parranda, guardiante y son, de beber muchas copas y bailar reggaeton Esta es mi rumba, mi fiesta, mi ají, mi sazón, es sábado en la noche y es noche de rumbo Esta noche de parranda, guardiante y son, de beber muchas copas y bailar reggaeton Esta es mi rumba, mi fiesta, mi ají, mi sazón, es sábado en la noche y es noche de rumbo Ya, denle el vocero, una vez más, alto calibre, representa, solo rumba Uh, denle el vocero, ya, ya